El 27 de febrero del año 1844, la independencia de la República Dominicana había sido alcanzada, sin embargo, esto solo fue el principio. Mantener la soberanía sería un trabajo muy arduo que costaría muchas vidas y recursos, ya que durante los próximos 12 años, los dominicanos tendrían que pelear constantemente contra los haitianos, quienes no desistían de la necia idea de someter a la joven república a su yugo. Bienvenidos a Crónica 105, donde hablamos de historia dominicana. El día de hoy examinaremos los hechos ocurridos durante el asalto armado al fuerte llamado El Invencible, en el cerro y las llanuras de Belera, en la provincia de Dajabón. Hecho ocurrido en el año 1845, el cual es considerado como uno de los enfrentamientos más mortíferos durante las guerras dominico-haitianas, así que si quieren aprender más sobre este hecho, tomen asiento y disfruten del espectáculo. Nos encontramos en el mes de octubre del año 1845, a tan solo un año de la independencia dominicana. En aquellos momentos, la república dominicana y Haití se encontraban en pie de guerra. El conflicto armado que se vivía para aquellos momentos había dejado una enorme cantidad de bajas en ambos ejércitos. No obstante, los haitianos, enemigos históricos de la república dominicana, continuarían centrando sus esfuerzos en invadir el territorio dominicano. Pero las cosas no les estaban yendo bien. Estos habían perdido mucho del terreno que habían conquistado. Los dominicanos habían mermado su avance, empujando eventualmente a una posición cerca de la frontera a los haitianos. Sin embargo, aún se aferraban con mucha firmeza a las pocas posiciones que les quedaban. En aquel entonces, el presidente de Haití era el general Jean-Louis Pierrot, quien continuaría desde su centro de mando, instruyendo a sus tropas que, pase lo que pase, mantuviesen sus posiciones, pues su ambición era apropiarse de todo el terreno ocupado en el año 1822. Sin embargo, del otro lado de la isla, el general Pedro Santana Familias, en aquel entonces presidente de la república dominicana, no dejaría que tal cosa pasara. Este ordenaría a los criollos luchar hasta el último hombre, a fin de expulsar a los haitianos invasores del territorio de la república, lo que eventualmente sucedió tras alcanzar la victoria combate tras combate, sobre todo tras la victoria en la batalla de la estrelleta, librada el 17 de septiembre de ese mismo año, siendo así los haitianos empujados sistemáticamente de esta forma a la línea fronteriza. Pero aún no se debía cantar victoria. A pesar del éxito que estaban teniendo las fuerzas dominicanas expulsando al enemigo haitiano, la última palabra aún no estaba dada. Han de saber que, durante el tiempo que los haitianos mantuvieron el control de la zona de Dajabón, estos construyeron en sus inmediaciones una formidable fortificación, la cual era considerada como un bastión infranqueable. De hecho, la confianza y la arrogancia de los haitianos por dicha fortificación, le llevó a nombrar por boca del general Morissette, uno de los jefes haitianos derrotados en la batalla de la estrelleta como el invencible. Con esta fortaleza, los haitianos se proponían mantener el control total de la zona y de esa forma ir ensanchando su influencia sobre el territorio gradualmente. Según sus constructores, dicha fortificación era impenetrable, por lo que los dominicanos serían incapaces de tomarla. La misma había sido levantada en las llanuras de Belair, provincia de Dajabón, y se encontraba bajo el mando del general haitiano Serafí, un hombre astuto y valiente, considerado para aquellos años como el más bravo y audaz de los generales haitianos. Este tendría la misión de mantener la defensa de dicha posición costara lo que costara. Y he aquí un dato muy interesante, Serafín no era ningún tonto, era plenamente consciente que según el avance que estaban teniendo los dominicanos, era solo cuestión de poco tiempo, quizá cuestión de días, para que dicha posición fuese atacada. Así que raudo como el viento organizó a los soldados que estaban bajo su dirección para que resistiesen lo que estaba a punto de venir. Por igual, reforzó las defensas exteriores del fuerte llamado EL INVENSIBLE. Estas constaban de una poderosa cadena de reductos fortificados. De hecho, cuenta el historiador dominicano Emilio Rodríguez de Morici, en su libro Guerras Dominico-Haitianas, volumen 2, emitido en el año 1957 en Ciudad Trujillo, que esta era una fortificación asombrosa y extraordinaria para los recursos militares de los cuales se disponía en aquella época. Constaba de un círculo amurallado con almenas defendidas por poderosas piezas de artillería. Y solo por si no saben que es una almena, es esto. Describe el autor que el castillo se encontraba aislado en medio de grandes excavaciones hechas para facilitar su defensa, lo que podríamos interpretar como la construcción de trincheras y fosas ideadas para ralentizar el avance ante una invasión dominicana. Según de Morici, el territorio en el que fue erigida dicha fortificación carecía totalmente de vegetación, lo que facilitaba el avistamiento a grandes distancias ante posibles aproximaciones enemigas. Además, el mismo se hallaba dividido en varias cañadas que recogían las aguas en épocas de lluvia para verterlas en la parte baja del terreno. Y es aquí un dato curioso. Esta contienda se llevó a cabo en épocas de lluvia. Verán la importancia de este dato más adelante. Básicamente, el fuerte denominado El Invencible constaba con una logística de defensa de primera. Así que este escenario hábilmente escogido por el presidente Perrot sería el protagonista de la más sangrienta de las batallas en la que intervinieron en el norte los ejércitos de los dos países. Desde la capital, el general Pedro Santana estudiaba la situación con detenimiento. Dajabón debía ser recuperada. Así que cambiaría la estrategia defensiva usada regularmente por los dominicanos. En esta ocasión, nos tocaría atacar a nosotros y defender a los haitianos. El asunto sería más o menos así. Una parte del ejército dominicano avanzaría hasta la provincia de Dajabón y una vez allí, neutralizaría las posiciones haitianas, sometiéndolos y obligándolos a que retornen a su país a las malas. El héroe escogido por los dominicanos para dirigir el ataque contra la fortificación de Bel Air fue el general Francisco Antonio Salcedo, quien era bien conocido por ser un hombre inteligente, bravo y que no le tenía miedo a ensuciarse las manos. El momento de ir a tomar la fortaleza de Bel Air había llegado, así que Salcedo formó sus tropas en el cuartel general de Boca de Guayubín, con batallones escogidos entre las guarniciones de Puerto Plata, Santiago y la línea noreste. Este iniciaría su marcha el 24 de octubre hacia la sabana de Bel Air. Esta fortificación debía ser tomada a toda costa. Aunque antes de ir al campo de batalla, pasaría por Escalante, desde donde seguiría su curso. No obstante, las lluvias no le permitieron seguir avanzando. Básicamente, el clima no estaba de su lado. Todo intento de avance fue inútil. El lodo atascaba los carros y las ruedas de los cañones. El suelo se hizo resbaloso y poco seguro para las tropas de a pie. Igual, los caballos irían a marcha forzada y el terreno se haría difícil de sortear bajo lluvia, lo que gastaría físicamente a los soldados y maltrataría los recursos y materiales bélicos, tales como la pólvora que se utilizaría para las armas y cañones, elementos indispensables para la ejecución del asalto. Así que, teniendo en cuenta que, al final del camino, les esperaría una feroz batalla, el general Salcedo decidió mantener su posición en Escalante y avanzar cuando las lluvias cesaran. Para la mañana del 26 de octubre del año 1845, las lluvias cesarían y el ejército dominicano reanudaría su marcha. Este se dirigió hacia Macabón para pasar revista a sus fuerzas y dar a los oficiales las instrucciones definitivas. Al amanecer del 27 de octubre, el general Salcedo ya se encontraba muy cerca del perímetro del enemigo. El campo de batalla acuardaba, así que este dividió sus tropas en tres columnas, las cuales estaban repartidas de la siguiente manera. La columna del ala derecha estaba compuesta principalmente por efectivos de Puerto Plata bajo el mando del coronel Pedro Eugenio Pelletier. La columna de la izquierda estaba bajo el mando del teniente coronel José Silva y Andrés Tolentino. Y finalmente la columna del centro, la cual estaba integrada por efectivos del regimiento número 3 de Santiago, con los batallones de Moca y de La Vega. Esta estaba bajo las órdenes del coronel José Nicolás Gómez y el teniente coronel Marcelo Carrasco. Para este asalto, la caballería fue a su vez separada en dos secciones. La primera estaría al mando del coronel José Gómez Mayor, encargado de cubrir el ala derecha del ejército, y la otra bajo la dirección del teniente coronel Juan Luis Ricardo, quien apoyaría el ala izquierda en el curso de la operación. También las tres piezas de artillería de las que disponía el ejército libertador fueron distribuidas entre las tres columnas de la siguiente manera. La primera fue confiada al teniente coronel José María López. La segunda le fue confiada al teniente coronel Lorenzo Mieses, y finalmente la tercera al capitán Benito Martínez. Terminados los preparativos, el ejército dominicano avanzó al perímetro del enemigo. Había llegado la hora de luchar. A lo lejos se escucha la marcha firme de una gran cantidad de soldados que se aproximan hacia la fortificación de Belén. Era el ejército dominicano que venía a retomar su provincia. Al presenciar tal escena, los guardianes de avanzada que Serafín había puesto a las orillas del río Guajaba, currieron a toda prisa para informar a su comandante que los dominicanos se acercaban a la posición de defensa. En cuestión de minutos, la voz de alerta fue dada a todos los defensores del fuerte, así que sin mediar palabra, todos los efectivos del fuerte llamado Invincible fueron llamados a las armas para defender su posición. Mientras tanto, el grupo de asalto compuesto por los dominicanos había llegado al perímetro de la fortificación haitiana. Los soldados del general Serafín, para aquellos momentos, se encontraban atrincherados y en posición de defensa. El aire se tornó muy pesado. Se mezcló con un silencio sepulcral que anunciaba que la muerte en persona también había llegado al campo de batalla. A diferencia de otras batallas, como la batalla de las carreras, que duró varios días, esta acabaría en cuestión de horas, sin embargo, dichas horas se convertirían para los combatientes en toda una eternidad. Había llegado el momento de la verdad, así que la batalla comenzó con un ¡VIVA LA REPÚBLICA DOMINICANA! pronunciado por su comandante, que retumbó de manera electrizante por todo el valle carente de vegetación. Este grito de guerra fue repetido por las tres alas del ejército libertador, al mismo tiempo que avanzaban sobre la fortificación para tomarla. Aunque, como era de esperarse, el avance de los dominicanos fue contestado desde el fuerte con una ráfaga de disparos dirigida contra los valientes hombres, de los cuales muchos cayeron abatidos o gravemente heridos al aproximarse a la posición del invencible. También, parte de esta ráfaga fue dirigida al propio general Salcedo, que observaba desde el centro de la sabana, en compañía del general José María Invert, esto con la intención de eliminarlos. No olviden que en una guerra, la prioridad no es matar soldados a diestra y siniestra, sino a sus comandantes y oficiales. Sin embargo, este intento malicioso fracasó, pues el ataque impactó cerca del general Salcedo, pero no logró hacerle daño, saliendo este ileso. Acción siguiente, el comandante simplemente se sacudió el polo que había caído sobre él y continuó como si nada hubiese pasado hacia su destino. De esta manera, los salteanos habían comenzado su ataque con fuego de cañones sobre las posiciones dominicanas. Por igual, atacaban con fuego de trabucos y mosquetes a los bravos hombres dominicanos que avanzaban por la llanura, sorteando sus fosas y trampas. Mientras la infantería dominicana avanzaba para tomar el fuerte, a la caballería no se le había ordenado entrar en combate aún, aunque estos ya se hallaban listos para arremeter con su carga. Sin embargo, aún no era el momento, por lo que los coroneles José Gómez Mayor y Juan Luis Ricardo, montados en sus caballos, hacían un esfuerzo sobrehumano por contener a los hombres quienes estaban ansiosos por entrar en el fragor de en combate. No olviden que la prudencia es muy importante en un conflicto armado, por lo que estos debían evitar que la caballería atacara antes de tiempo las líneas enemigas, ya que de hacerlo probablemente las fosas y trincheras mermarían su avance y serían despedazados por los cañones del fuerte llamado el imbecible. Mientras que las tres columnas del ejército dominicano avanzaban hacia el fuerte, se percataron de que éste estaba defendido mejor de lo que esperaron. Los haitianos estaban muy bien armados y comenzaban a provocar muchas bajas al ejército dominicano, pero no obstante a esto, los criollos nunca retrocedieron un solo paso. Así fue por varias horas, el avance de los dominicanos se encontraba comprometido y esto se debía a que el enemigo llevaba la ventaja táctica del terreno. Pero además de los haitianos, los dominicanos tenían dos factores en su contra. El primero fue el material bélico del cual se disponía. El ejército dominicano estaba armado, pero no lo suficiente. Muchas de las armas que se usaron en este asalto no eran de la mejor calidad y estaban maltratadas e incluso una buena cantidad de estas fueron las mismas compradas en el año 1844 con el dinero de la familia Duarte. En cuanto a la artillería, las tropas apenas llevaron tres cañones para este asalto. El segundo factor lo fue una combinación de terreno y clima. Las lluvias que durante dos días estuvieron cayendo sobre la región convirtieron la llanura de Belén en un verdadero lodazal resbaloso y agobiante que atajaba las patas de los caballos en un lodo profundo, igualmente las piernas de los soldados. Por lo que muchas de las bajas dominicanas se produjeron debido a las condiciones del terreno que dificultaban la movilidad de los soldados. Siendo así que cayeron aquel día fulminados por la metralla oficiales como el coronel José Díaz y el teniente coronel Marcelo Carrasco. Igual, cayeron el abanderado Lorenzo Fermín y el ayudante Estanislao Aranda, José Peña, entre muchos otros soldados valientes, aunque esto no fue motivo de desmayar. Tal como había instruido el presidente Santana, esto se trataba de triunfar o morir, de modo que cada hombre lucharía hasta la muerte. Así que sobre los cadáveres de los valientes caídos, siguieron avanzando sin cesar las columnas de atacantes dominicanos. No importaba cuántos terminaban cayendo, dos más tomaban su lugar y avanzaban hacia el fuerte. En el avance, algunos patriotas mortalmente heridos como Santiago Bonilla y Santiago Pichardo, a quienes se trató de ofrecer ayuda en medio de la batalla, se negaron a recibirla, excitando a sus compañeros a proseguir la ofensiva y que no se detuviesen por nada. Ante tales escenas, la cólera llenó al general Salcedo, quien corrió en medio del combate para incorporarse al regimiento de Santiago, que marchaba por el centro de la sabana hacia la fortaleza. Pero, sabiamente, este fue interceptado por algunos de sus propios subalternos. Esto con el fin de evitar que su comandante fuese víctima de la metralla y los cañonazos que escupía a raudales la fortificación haitiana. Ya había dicho anteriormente que este hombre era certero como lanza y bravo como un león. A este no le importaba ensuciarse las manos y su escolta sabía esto muy bien. Eran conscientes que su comandante era un hombre un tanto impetuoso, así que, entre varios hombres, le disuadieron para que no se arrojara la batalla de manera tan feroz y temeraria, ya que el director de la ofensiva era él. Y si él caía, se perdería el control de la operación. Llegado una parte del combate, muchos soldados dominicanos habían logrado llegar a los pies de la fortificación, la cual constaba de muros bastante altos y supuestamente infranqueables. Sin embargo, esto no era cierto, y prueba de ello fue la habilidad felina de los soldados dominicanos para trepar sobre ellos. Decididos a triunfar o perecer, uno de los soldados de avanzada dominicana logró al fin acercarse lo suficiente a la posición enemiga, y con gran agilidad atlética, trepó y logró saltar sobre una de las murallas y abrir el camino a los soldados que combatían a su lado, todo esto a base de disparos y machetazos. Este soldado pertenecía al regimiento de Santiago y su nombre era Manuel de Jesús Caravana. Aunque mientras trepaba sobre el punto más alto de la muralla, un soldado haitiano le mutiló la mano derecha de un tremendo golpe, pero esto no fue suficiente para detenerlo. Así que con su otra mano se apoyó en una de las paredes de la fortaleza y saltó a su interior. Una vez dentro, comenzó una batalla cuerpo a cuerpo contra los soldados invasores que se encontraban allí, de manera que el frenesí fue su apoyo y su machete su herramienta. Pero este soldado no estaría solo por mucho tiempo. Tan rápido como el viento, otro soldado del mismo regimiento, de Portoceno Abreu, entró al fuerte tras Manuel de Jesús Caravana y empujó con tal fuerza a los contendientes que intentaron detenerlo, que su impulso sirvió de ariete para que el grueso de las tropas que se encontraban en posición y otros tantos que se llevan trepando en los muros, entraran al recinto. Una vez dentro, la pelea pasaría a otro nivel. La furia de este grupo de soldados dominicanos fue terrible. En fracción de minutos, los haitianos perderían el control de la situación en su propio fuerte, pues los infiltrados acabarían con una gran cantidad de soldados enemigos a alzón de machetes y disparos. Mientras, a la distancia, los oficiales de artillería, Teniente Coronel José María López y el Capitán Benito Martínez, martillaban la cara opuesta de los muros de la fortaleza con el fuego de sus cañones, lo cual les aceptaron en puntos críticos a la construcción, dividiendo de esta forma la atención del enemigo en varios focos. Los haitianos se encontraban en serios problemas. Ahora, no solo debían hacer frente a la artillería y a un gran número de soldados dominicanos en la zona exterior de los muros del Invencible, los cuales avanzaban como linces y que por demás no le importaba morir en la pelea y que parecían nunca acabarse. También debían lidiar con los infiltrados del ejército dominicano que se habían colado al interior de la fortaleza, los cuales estaban ocasionando un daño tremendo desde dentro. Estos soldados tenían algo extraño, no sentían el dolor de los disparos o el corte de la carne hechos por las armas blancas, simplemente seguían atacando. Estos atacantes parecían estar poseídos por demonios, ya que mataban sin vacilación en cuestión de segundo a todo haitiano que se atravesara en su camino, así que los ataques provendrían de todas partes. Desde aquí, la cosa solo haría empeorar para los haitianos. Los dominicanos habían encontrado el punto débil de la fortaleza enemiga, así que desde el exterior, cada vez más soldados dominicanos penetraban las defensas de la construcción supuestamente impenetrable. Básicamente, no dejaban de llegar, literalmente caían del cielo sobre los haitianos. Si un dominicano caía en batalla, tres más les relevaban, convirtiéndose para los haitianos el interior de su propia fortaleza en la entrada hacia el infierno. Mientras que fuera de las murallas de la fortificación, las tropas de caballería habían entrado en acción, pero no tuvieron en la batalla la participación decisiva que se les había asignado, y esto se debió, como habíamos dicho anteriormente, a las condiciones del terreno. Véler había sido transformada por las lluvias en un fango en el cual resbalaban los cascos de las cabalgaduras. Esto no les permitió maniobrar con la precisión y la rapidez necesaria. Tampoco fueron de ayuda los reductos, fosas y demás trincheras que el enemigo preparó en el terreno para su defensa. Mientras tanto, en el interior de la fortaleza, la carnicería alcanzó un grado de ferocidad increíble. La habilidad del soldado dominicano en el manejo del machete y el combate cuerpo a cuerpo causó enormes estragos en las guarniciones haitianas, quienes no se esperaban que la lucha se desenvolviese dentro de su propio reducto. Los soldados enemigos que intentaron mostrar resistencia dentro de la fortaleza fueron aplastados rápidamente por el coraje terrorífico con el que los asaltantes dominicanos arremetieron. En esta pelea, los soldados dominicanos habían sido ungidos de pies a cabeza con la sangre de sus enemigos y el polvo que desprendía la metralla. En aquellos momentos, no eran simples soldados. En aquellos momentos, eran bestias defendiendo fieramente su hogar. El ataque de los dominicanos cerró el círculo, así que los haitianos incapaces de mantener su posición y helados de pánico ante tan salvaje embestida abandonaron el fuerte y huyeron para salvar sus vidas. Pero estos no llegarían muy lejos. En cuestión de minutos, serían alcanzados por la infantería y la caballería, quienes embriagados de coraje y venganza les darían muerte. Tal parece que el comandante Serafín no fue lo suficientemente astuto para detener a los dominicanos, así que éste huyó a toda prisa para evitar ser capturado. Según fuentes oficiales, los cadáveres abandonados sobre el campo por el general Serafín ascendían a cerca de unos 400, mientras que los soldados haitianos que lograron ponerse a salvo debieron su buena suerte a las lluvias que empaparon el terreno y no permitieron la evolución del pelotón dominicano de la forma como se esperaba. Así fue como los haitianos habían sido derrotados en Bel Air y su fuerte, considerado un bastión impenetrable, había sido tomado. El próximo paso sería purificar el terreno, de manera que las tropas dominicanas procedieron a demoler el fuerte conquistado para no dejar vestigios en suelo dominicano de aquellos muros orgullosos que el invasor osó titular con el nombre del Invencible. El asunto en Bel Air había sido resuelto, pero Dajabón aún se encontraba bajo el control de Haití, así que las fuerzas de caballería, aún intactas por la poca participación que tuvieron en la batalla, recibieron una orden de marchar sobre Dajabón. Estos debían acabar con una guarnición haitiana compuesta de un escuadrón de dragones y de varios cuerpos de infantería, así que marcharon a toda prisa. Sin embargo, las noticias de lo acontecido en el fuerte de Bel Air habían llegado a los oídos del enemigo de boca de sobrevivientes del evento, los cuales a duras penas llegaron a la posición. Así que tras escuchar las noticias, las tropas haitianas eludieron el encuentro y atravesaron el río Masacre, no sin antes incendiar todo el poblado. Fue así que los generales haitianos Deniz, Hiler y Mitil, jefes del ejército invasor lanzados por el presidente Pierrot en la frontera norte, se situaron del lado opuesto del río, fuera del alcance de sus perseguidores, junto con los restos de las guarniciones vencidas en Bel Air y el Capotillo Español. La invasión había sido un gran fracaso. Fue de esta manera como se dio por concluida la campaña del año 1845. Tras la victoria, el lienzo tricolor fue enarbolado por los grandes héroes dominicanos que tomaron parte en esta gesta. Hasta el día de hoy, se cuenta la historia que reza que, desde Haití, era posible ver a los soldados dominicanos paseando la bandera tricolor por toda la frontera norte, desde Dajabón hasta las Lomas de Escalante, orgullosos, fieros y llenos de patriotismo, quienes decían a través del viento, soy dominicano y esta es mi tierra. Si este video te gustó, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, así mantendremos viva la historia de la República Dominicana. Y así hemos llegado al final de nuestras curiosidades por el día de hoy, esperando que haya sido de su agrado. Yo soy Héctor y nos veremos pronto en una próxima entrega. Hasta pronto compañeros.